¡Pero que viste esa mamá! ¡Oye, estuvo verga eso! ¡Vengalo, vengalo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Morra, wey! ¡Se tiró el puente abajo! ¡Dale, dale! ¡Morra, wey! ¿Por qué no viste esa mamá? ¡La verga! ¡Vamos a explotar todos, wey! ¡Sí, wey! ¡La verga! ¡La verga! ¡Ja ja 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 ja! ¡La verga! ¡Sí, es grito! ¡La verga! ¡Un felad! ¡No va, wey! ¡Ya con tres conos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la verga! ¡Hijo de la verga! ¡No, mames, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ey! ¡Aquí es la verga! ¡Vamos, vengas, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡A la verga! ¡No, mames! ¡No, mames, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre, güey! ¡Qué es esto! Apenas iba a llegar, apenas iba a llegar, güey. ¡Potito pa que no quiero! ¡Mira, yo con la corja! ¡Ya mames, güey! El pronóstico es rápido, ah!